Bicentenario de la Revolución presenta Las Abandonadas En los años de 1920, una mujer se ve forzada a realizar diversos trabajos para sacar a su hijo adelante, después de ser abandonada por su prometido. Seis meses de puros riatazos en la sierra sin ver a una sola mujer. ¡Que nos ayude el diablo para desquitarnos! Protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendariz. Ciclo de cine mexicano. Sábado, 20, 30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.